Uno no sabe de que esto no se va a morir, uno no sabe nada menos, que familia tan bonita. Yo no sé lo que era él, yo estoy diciendo, yo no sé quiénes son esas gentes, señores, yo lo que estoy diciendo a ustedes es que uno nunca sabe, uno nunca sabe cómo uno va a morir, por eso yo vivo peleando con todo el mundo, yo lo digo a todo el mundo en su cara, cuando a mí me cae algo mal, yo se lo digo porque yo no soy hipócrita, uno se va a morir un día, uno no sabe, uno se montó ahí de esa familia como iba. Me imagino que ese mismo fue el avión, ¿no? Bajándose de ese avión, mira lo que pasa a eso. Bajándose de ese avión. Yo me sentí tan mal con esa imagen que yo creo que yo no voy a ir ni a trabajar, yo me siento como con un nudo en la garganta. Porque yo soy el tipo de persona que yo digo que es que el mundo está tan mal y la gente no coge cabezas, porque por ejemplo, toda la gente ve como con un odio en la cosa, yo por eso soy como soy, yo digo la cosa y la dije ya. Habla, si tengo que hablar un día o decir cualquier cosa, perfecto lo hago, pero la gente tiene tanta maldad en su corazón y hacen tanta cosa mala y ni siquiera se dan cuenta de que quizá en un mañana usted lo sabe, a la vez que usted se va a morir, por usted ser como usted es. Yo no sé de qué vez. Flow la movie en la casa. Espera, dime, dale, dale. Vamos a Martins ahora. Duro, porque usted sabe que tú eres el rey de los padres. O por ahora, o por ahora. Vamos a Martins ahora. Saludos mi gente, ¿cómo están? Hago este video luego de hacer una oración dándole gracias a Papá Dios, que yo y mi equipo de trabajo lo encontramos bien, pero también orando para que Dios le dé paz a esas almas perdidas. De ese trágico asidero. Si yo tomé ese jeje privado para llegar a la República Dominicana, que ahora después tuvo esa tragedia tan lamentable, gracias a todo lo que me han escrito, ya he hablado con mis familiares, con las personas mías cercanas. Ahora mismo lo más importante es poner a esas almas perdidas en oración, a esa familia, orar por esa familia para que dé fuerza por esa tragedia que ha pasado. Así que, nada mi gente, me encuentro bien gracias a Dios y vamos a seguir poniendo en oración esas almas perdidas. Bendiciones, gracias. Bueno, el video va a estar mejor, Martins. Si, si, si. Gracias. ¿Estamos bien? 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 Esas composición? ¡Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Esa culpa debe ser. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¡ Yea, escuras hola! I wish that, I wish that, I wish that you were mine I miss you, I miss you, I miss you all the time I wish that, I wish that, I wish that you were mine I miss you, 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 I miss you Jet planes in the night sky with you